Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy aquí en la cocina de casa y bueno, aunque estéis subiendo pocos vídeos al canal porque no tenga contenido como tal para subir y no se me ocurra que subir o no me apetezca subir algo, ya sabéis que ahora tengo el pelo muy largo, tengo mucha capa de pelo, así que no le prestéis atención, ya sabéis que estamos en estado de alarma, en cuarentena, por lo que ya sabemos, llevamos 68 días así, al día que estoy grabando este vídeo, que estoy grabándolo de madrugada, ahora mismo son ya, bueno, las 1 y 5 de la noche, estaríamos, estoy grabando este vídeo un jueves, pero por la hora estaríamos a viernes, pero bueno, a día de hoy estaríamos a 69 días de estado de alarma o de cuarentena, por lo tanto no he ido a día de hoy a la peluquería a cortarme el pelo, es cierto que las peluquerías han abierto bajo sus restricciones que hay ahora, pero no quiero ir a ninguna peluquería ni a ningún sitio mientras haya este tipo de restricciones o normas de las cuales a mí no se me hace nada agradable porque no las considero normales, y yo básicamente hasta que este tipo de restricciones no las vayan quitando poco a poco, o esto no vaya a volver a la normalidad, no voy a ir a la peluquería ni a este tipo de cosas, pero bueno, realmente no tenía pensado grabar este tipo de vídeo, quería grabaros otro vídeo que realmente si os soy sincero ya quería empezar a grabar el Pokémon Escudo, el inicio y tal, no sé si ya lo tendré grabado o no, pero chicos y chicas calleja grabaré uno o dos episodios de Pokémon Escudo, no voy a hacer serie completa al igual que con Pokémon Espada, si tengo que grabar algo de Pokémon Escudo lo grabaré, y si no, no, básicamente, y del Animal Crossing New Horizons también grabaré algo y tal, pero no voy a estar grabándolo todo el gato porque quiero disfrutarlo por mí mismo y tal, pero bueno, este vídeo no va de eso, sino de lo que os voy a enseñar a continuación. Vale, el vídeo es de esto chicos, estoy aquí en imágenes de Google y estoy, bueno, viendo este logotipo, esta imagen de esta Fanta de sandía que es sin azúcares, cero azúcares, porque esta Fanta de sandía no sé cuándo realmente la pusieron a la venta en las tiendas, pero me atrevería a decir que esta Fanta de sandía la han puesto a la venta, que tengo entendido que se vende en Carrefour, no sé si en todos los Carrefour o en algún Carrefour en concreto, tampoco os sabría decir si lo venden en más tiendas o no, pero esta Fanta me la enteré porque un amigo mío fue a la Carrefour y encontró esta Fanta y lógicamente yo no había visto una Fanta de sandía sola hasta cuando yo era pequeño, cuando era pequeño sí que había una edición limitada de Fanta de sandía de otros sabores por un mundial de fútbol y como mucho actualmente la única Fanta que había relacionado con la sandía era la de Fruit Punch o que es la de Ponche de frutas o Pugnetazo de frutas, que era de fresa y sandía, pero de sandía sola no, por lo tanto me atrevería a decir que la han puesto a la venta en esta cuarentena, cosa que me parece un poco absurdo porque no entiendo la lógica de que hayan empezado a vender este tipo de Fanta de sabores en plena cuarentena, porque a pesar de que sí que se puede ir a comprar, pero no entiendo por qué no la han vendido antes o por qué no se esperan a venderla cuando todo haya vuelto a la normalidad, pero bueno, esto, Fanta de sandía chicos, y es una Fanta que yo quiero tener, ¿vale? mi amigo ya la ha probado, dice que la ha gustado y yo no he podido tenerla porque yo no, ya he dicho que no quiero salir de casa para nada porque bajo las restricciones de mierda que hay e incluso tengo que hacer un poco de camino, es decir, tengo que caminar un poco para ir hasta este sitio, que es un centro comercial e incluso ya sabemos que en los centros comerciales también hay esas restricciones de las que ya he hablado, como llevar guantes o mascarillas y yo pues por ahí no paso, obviamente. Mi hermana ha ido a comprar a este centro comercial, al Carrefour y tal, pero le pedí que si encontraba esta Fanta y otras Fantas nuevas, porque ahora veremos que hay otras dos más, esta no la encontró, creo que mi hermana no miró donde debería de mirar porque yo tampoco sé dónde estaban ubicadas, pero Fanta de sandía, chicos, tengo ganas de poder comprarla y esto, porque como la compré, si la consigo esta Fanta o cualquier otra Fanta, ya sabéis que la traeré aquí en el canal probándola e incluso también haré fotos para ella en Instagram y directo en Instagram, pero ojalá la pudiera tener. Vamos a ver si puedo encontrar las demás, ¿vale? Voy a hacer un corte, un pausa y ahora vuelvo. Vale, chicos y chicas Calleja, me ha costado un poquito encontrar esta foto de esta Fanta y lo tengo que decir, es 100% real, ¿vale? No es ningún tipo de fake, aquí al menos en el Carrefour, del centro comercial Gran Vía 2, aquí en Barcelona, las venden. Hemos visto la Fanta de sandía, también había a la venta esta Fanta, que es de sabor maracuyá, que en teoría, esta fruta ya ha estado con otros sabores de Fanta, como la Fanta Exotic y Fruit Twist, y no sé si en alguna Fanta más, pero era con otras frutas de por medio, pero no estaba como fruta sola, por lo tanto, podemos añadirla como nueva. También está la Fanta de piña, ¿vale? Pero la de piña no es nueva exactamente, solamente ha cambiado el diseño de la lata, por lo tanto no es nueva, pero tal. Ahora quiero enseñaros la última Fanta, nueva que a ver si la consigo encontrar, así que voy a volver a hacer otro corte para encontrar esa lata, si es que la encuentro. Vale, chicos y chicas callejas, no he encontrado la foto de manera individual y lo podría haber hecho así desde un principio, pero da igual, ¿vale? Y esto. Estoy en una imagen de Google, ¿vale? Del Carrefour, y aquí veis, ¿vale? La Fanta maracuyá que os enseñaba antes, la Fanta de sandía que es esta de aquí abajo, la de aquí es la de piña con el nuevo diseño, y esta de al lado es la última Fanta nueva que nos queda por ver que es la Fanta de frambuesa, ¿vale? No se ve bien porque entre que no enfoca y que la imagen también se ve un tanto borrosa, es la Fanta de frambuesa. Estas Fantas, todas, como ya hemos visto, son cero azúcares, por lo tanto, tal. Las tres son nuevas que han tenido, han estado junto con otras frutas, pero de manera individual creo yo que no han estado y ojalá estas tres las pueda conseguir pronto para poder probarlas. Si las pruebo, obviamente, bueno, si las pruebo no, si las consigo, obviamente, las traeré aquí en el canal de Jesús Calleja para probarlas, dar mi opinión y demás. Ojalá mi hermana vuelva a ir al Carrefour y las pueda encontrar porque ya, como he dicho, fue y no las encontró porque no sé dónde están ubicadas, ella tampoco lo sabe y tal. Aunque al final mi amigo me contestó en la parte en la que están ubicadas, así que si mi hermana vuelve a ir al Carrefour, espero que las encuentre y tal, para poder traerlas aquí al canal probando fantas. Pero que hace tiempo que no pruebo fantas ni pruebo nada realmente nuevo y lo he hecho un poco en falta. Pero bueno, dicho esto, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos, compartir el vídeo con vuestros amigos, con familiares, con todo el mundo, quien queráis, dejar comentarios de cualquier tipo, siempre con respeto, darle a la campanita de notificaciones para estar enterados de los vídeos que subo al canal y ya sabéis, es gratuito, es gratis, no os cuesta nada y si queréis lo hacéis y si no, no. Me despido y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleja. Adiós.